En el municipio de Gamarra, donde ganó el voto en blanco, se confirmará la nueva fecha para la elección a la alcaldía una vez culminen los escrutinios. En el municipio de Gamarra, sur del departamento del Cesar, se presentó un fenómeno político con el triunfo del voto en blanco, lo que significa que en esta población se realizarían nuevas elecciones de alcalde. El voto en blanco obtuvo 3.474 sufragios. La segunda votación fue la del candidato Harris Rodríguez Díaz, del Partido Conservador Colombiano, quien alcanzó 2.667 votos, de acuerdo con los resultados del preconteo, con el 100% de las mesas informadas. Una vez declarada la elección, tras los escrutinios, la registraduría establecerá detalles y calendario para las nuevas elecciones. Primero, en un mes vamos a reconstruir nuestra registraduría y vamos a esperar, vamos a esperar que termine el escrutinio en Gamarra. Si declara que el voto en blanco ganó, hay que esperar el escrutinio. Respecto al desarrollo de los escrutinios en este municipio, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel López, indicó que el proceso está avanzando y que culminará hoy jueves. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 317-666-1017. Contáctanos al 317-666-1017. Contáctanos al 317-666-1017.